Bueno, vamos a hacer un problema de selectividad correspondiente a matemáticas de sociales. El 55% de los alumnos de un centro docente utiliza en su desplazamiento transporte público. El 30% usa vehículo propio y el resto van dando. El 65% de los que usan transporte público son mujeres. El 70% de los que usan vehículo propio son hombres y el 52% de los que van andando son mujeres. Tenemos que interpretar primero el problema y ver cuál es la mejor manera de representarlo. Está claro que esto se puede representar mediante un árbol. ¿Por qué? Porque nos dan por un lado la forma en que se desplazan para ir al centro docente. Entonces nos dicen que el 55% de los alumnos de un centro docente utiliza el transporte público. Vamos a poner T de transporte y P de público. El 30% usa un vehículo propio. Vehículo propio y el resto va andando. El resto andando. Esto comprende a toda la población. Entonces el 55% van en transporte público. La probabilidad de que vayan en transporte público es 0,55. El 30% usa un vehículo propio. El 0,30. Y el resto hasta 1 van dando. 0,55 más 0,30 es 0,85. Hasta 1, 0,15. 0,15 van dando. Y ahora me dan las probabilidades de que sea mujer u hombre. Dice que el 65% de los que utilizan transporte público son mujeres. Es decir, que de los que usan transporte público, el 65%, 0,65 son mujeres y el resto, que es 0,35, tienen que ser hombres. Luego, el 70% de los que usan vehículo propio son hombres. Es decir, que de los que usan vehículo propio, el 70%, que es 0,7, son hombres y el resto, que es 0,3, son mujeres. Y por último, el 52% de los que van dando son mujeres. Es decir, que son mujeres el 0,52 y el resto, que es 0,48, son hombres. Estos ejercicios son típicos y siempre nos suelen preguntar primero para aplicar el teorema de la probabilidad total. Nos preguntan, elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea hombre. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea hombre? Puede ser hombre por aquí, usando transporte público. Puede ser hombre usando vehículo propio. O puede ser hombre andando. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? El teorema de la probabilidad total nos dice que la probabilidad de que sea hombre es la probabilidad de que sea hombre sabiendo que va en transporte público por la probabilidad de que use el transporte público más la probabilidad de que sea hombre sabiendo que usa vehículo propio por la probabilidad de que use el vehículo propio más la probabilidad de que sea hombre sabiendo que va andando por la probabilidad de que vaya andando. Este teorema de la probabilidad total también se podría expresar en este caso del siguiente modo. La probabilidad de que sea hombre y use el transporte público más la probabilidad de que sea hombre y use un vehículo propio más la probabilidad de que sea hombre y vaya andando. Si nos fijamos, esta expresión es equivalente a esta. Porque la probabilidad de que sea hombre y use transporte público es igual a la probabilidad de que sea hombre y vaya en transporte público partido la probabilidad de que vaya en transporte público de modo que esta expresión usando el teorema de la probabilidad total sería esta rama, probabilidad de que use transporte público 0.55 por esta parte de la rama significa la probabilidad de que sea hombre sabiendo ya por qué he pasado por aquí de que usa transporte público sería 0.35 por 0.55 esta rama de que sea hombre y vaya en vehículo propio sería 0.7 por 0.3 y por último esta que sería que sea hombre 0.48 sea hombre sabiendo que va andando por la probabilidad de que vaya andando 0.15 si cogemos la calculadora 0.35 por 0.55 más 0.7 por 0.3 más 0.48 por 0.15 que es 0.4745 ¿vale? ese sería el primer apartado y el segundo nos ponen a hacer el teorema de Bayes dice elegido al azar un hombre alumno de ese centro ¿cuál es la probabilidad de que vaya andando? pues nos piden la probabilidad de que vaya andando sabiendo que es hombre la probabilidad que nos dan aquí esto es la probabilidad de que sea hombre sabiendo porque es anterior que va andando sin embargo aquí te preguntan la probabilidad de que vaya andando sabiendo que es hombre usando la probabilidad condicionada esto sería la probabilidad de que vaya andando y sea hombre partido de la probabilidad de que sea hombre y el teorema de Bayes lo que hace es desarrollar el denominador usando el teorema de la probabilidad total pero como suele pasar en estos ejercicios en el ejercicio anterior nos piden el denominador ya hemos calculado la probabilidad de que sea hombre y aquí arriba había que poner la probabilidad de que sea de que vaya andando y sea hombre que sería sólo esta parte de la fórmula ¿vale? normalmente aquí está una parte de los tres sumandos que hay aquí y abajo está la suma de los tres sumandos o de las tres probabilidades esto sería 0,48 por 0,15 y si usamos la calculadora nos da 0,15174 pues esa es la probabilidad de que vaya andando sabiendo que es hombre ¿vale?